Buenos días a todos y a todas las familias aceiteras que hoy tenemos el gusto de estar en este camping que, como siempre decimos, tal vez el mejor de la región. El día hoy acompaña y seguramente va a ser un éxito. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a los compañeros que estuvieron en esta organización, tanto Torren como el compañero Roldán y todo un equipo de colaboradores, delegado y comisión directiva para que hoy esto sea un hecho y un verdadero éxito. Así que, compañeros, desde hace un tiempo que venimos trabajando para que la familia aceitera cada vez sumemos y seamos más, pero también para crecer como gremio. Hace muy poquitos tiempos estuvimos, apenas unos días, inaugurando un centro de salud en el cual vamos a tener que trabajar que toda la familia aceitera se haga atender en su lugar, en aquel centro de salud que también allí está el dinero de los trabajadores para garantizar a todo el mundo una salud, una prevención. Eso le quiero agregar, más allá del día que seguramente va a haber buenos solteos, va a haber una animación espectacular que va a empezar con un folclore, después con cumbia pop y la contra seguramente va a terminar cerrando. Así que, por lo tanto, porque es un día para disfrutar en familia, le damos la bienvenida y a partir de acá seguramente la animación lo vamos a tener a través de Luca Maidana y de todo este equipo que seguramente que pusieron acá arriba el escenario lo mejor. Por lo tanto, que tengan un feliz día, entre todos lo vamos a hacer y que sea un éxito. Cuidémonos para volver a las casas de la misma manera que hemos llegado acá. ¡Disfrutemos el día, compañeros y compañeras! Sacamos uno sin mirar. Ya lo sacaste. A ver, controle. Vamos a controlar. ¡Ganador hombre! Señoras, señores. ¡Atención! Se entrega el auto cero kilómetro. ¿Que nos regala quién, Lucas? La Asociación Mutual del Personal de la Industria de Aceite Vegetal y Afines. Ampiaba entrega el auto cero kilómetro. Venga Pablo, acérquese por favor. Pablo querido, constate usted que está aquí el ganador. El número dos mil veintiséis. Su nombre, Juan Carlos Guillermo Perazzi. Ganador del auto cero kilómetro. ¡Puente el aplauso! ¡Juan Carlos Perazzi! Convocamos a todos los integrantes de la Mutual, por favor, acercarse y compartir este momento fantástico. Todo el personal también administrativo. Las chicas de la administración, súmense para la foto. Renovamos el aplauso para Juan Carlos que se lleva el primer auto. de esta hermosa tarde en el día del trabajador acequero. ¡Vamos después de 35 años, pedi algo! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! Llega el momento cumbre. Está el auto. Los invitados. Nueve regalos. Está el auto cero kilómetros. Señor. Los invitamos. Agradezcan su suerte. Agarren un huevito cada uno. No puede sober. Ahí está. Fue y eligió derecho. ¡Una suerte! ¡Abo, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Abo, cabrón! ¡Abo, cabrón! ¡Abo, cabrón! ¡Abo, cabrón! No se apuren. Queremos estar al lado de ustedes. Nombre y apellido de su hermano. Ardoso Juan Ramón. Juan Ramón Cardoso. Abra y diga rápidamente qué se lleva. Un horno eléctrico. A ver acá la... Acá, Lisandro. Vamos a ver qué te ganaste, Lisandro. Por acá, por acá. Una hidrolavadora. Felicitaciones, Lisandro, querido. ¡El auto cero kilómetros! ¡El auto cero kilómetros! ¡El auto parque, hijo! ¡El auto, papi! ¡Y te ganaste un auto! La familia muy emocionada. Ahí está, súmense también los ganadores ahí, en la gran foto. Con seguro. El auto sale con seguro por cuatro meses. Impresionante. La familia muy emocionada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!